¿Qué tal? Nosotros somos Tribal Monterrey y aquí mandamos un saludo a toda la gente de Nicaragua. Muy pronto salamos por allá y los invitamos a nuestros conciertos. El primero va a ser el 5 de octubre allá en el Chamán Bar de Managua y el 6 de octubre en Tequila de Matagalpa. Ahí los esperamos a todos y pues bueno, Tribal Monterrey en Nicaragua.